Tenemos aquí unas fotografías de las diferentes modalidades del tráfico de armas, en donde se han asegurado en diferentes puntos. Si lo ponen, por favor. La que sigue. Ahí es en la aduana de Tijuana, en una botella de refrescos, cartuchos, ahí venían ocultos. La que sigue. Adelante. Ese es en San Emeterio, esa es una plataforma de un tracto, en donde el carril central está como recipiente de todos esos cartuchos, 55 mil cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 armas largas, es como pasan el armamento. La que sigue. Deje el auto, por favor. Regresenla, por favor. ¿No le hay un arma en los dos manos? Por eso se detectan, precisamente. ¿Y por qué pasa este rayo de arma y por dónde deben depotar? Hasta los vacíos. Los llenos y los vacíos tienen que pasar por el carril de rayo de arma. Yo no me explico cómo es que pasa tanto cargador de arma. Las revisiones son aleatorias. Si revisáramos todos los vehículos, hacemos colas de kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder… ¿Por camión? Sí, pero tiene que llevar su tiempo, no es a la velocidad que lleva, sino es un… una velocidad de revisión en donde si lo hacemos uno por uno no sería factible. En los puestos militares de seguridad que tenemos acá en Sonora hemos llegado a hacer, en fechas en que queremos revisar una mayor cantidad de trailers, hemos llegado a hacer colas de 12 kilómetros. Entonces, lo hacemos de manera aleatoria para evitar dañar la economía, porque se mueve a través de esos trailers, productos a veces hasta perecederos y no podemos tenerlos ahí. Entonces… ¿Se llama la detención de estas armas en estas fechas, señor secretario? No, no tenemos identificado un momento en que se incremente. Ahí es en la aduana de Sonorita, debajo de los asientos de un autobús, la que sigue, también en Sonorita, en unos acumuladores, también cartuchos, también en esa misma aduana… no, es la misma, ahí para adelante, acumuladores, ese es en tanques de gasolina… Entonces, ¿tienen detectadas empresas que están responsables de ese tipo de directivos y cuáles serían? No, no es nada más una empresa de autobuses, son de diferentes, ustedes lo pueden notar que no es… la empresa X la que detectamos es de diferentes. Aquí en un tractocamión también, ahí es… la foto del lado izquierdo es precisamente de los rayos gamma, donde está detectando una irregularidad y la gente que está revisando, los especialistas, ya tienen la forma de identificar dónde un vehículo tiene algo irregular que les está marcando la pantalla. Aquí sigue. Nueve armas largas, 15 cargadores, también en la cabina de un tracto, ahí está en el cuadrito rojo rojo y allá del otro lado donde se ubican en los rayos gamma, en cilindros de gas, cartuchos, también en tanques de combustible de automóviles, en las puertas de los vehículos, en las llantas de refacción del vehículo, en donde va colocada la llanta, debajo de los… de asientos traseros del vehículo, ahí está otro asiento trasero y en las puertas, en asientos nuevamente, en una caja de unicela, ahí van embaladas, en un televisor, en cajas de chocolate en polvo, en un equipaje, dentro de una lavadora, ahí también en un camión de volteo con doble fondo. Ahí esa es una calibre 50 que va en el motor de un vehículo, haciendo como si fuera parte del vehículo. También hay armas fabricadas con polímeros que siguen, inclusive hay unas aquí más adelante las vamos a ver, que simulan que son juguetes, pero son armas. Esa es la información. La entrada de armas que vienen de Europa es por vía marítima, es lo que tenemos registrado y esas armas a las que usted se refiera son todas las armas que hemos asegurado y obviamente por la marca, la marca de las armas se determina que son de procedencia estadounidense. Entonces, se va haciendo la… ahora sí que la relación de todo el armamento, se va identificando matrículas, la fabricación de dónde viene y así pudimos elaborar esa cantidad de armas en esa relación. Es un trabajo que ha llevado algunos años. Esas seis mil armas no son de esta administración exclusivamente, son de tiempo atrás que se ha venido recolectando. Pero esto es parte también de la información que tienen todas las dependencias, no nada más es lo que aseguramos Fuerzas Armadas, es lo que asegura policía en todos los niveles y se va haciendo el registro. El CENAPI, de esa manera, en esa cantidad reunida sí, pero ya en otros momentos hay mecanismos para intercambio de información en donde se da ese dato de las armas que han sido aseguradas y que tienen procedencia de Estados Unidos.